Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional y después del último vídeo en el que os expliqué la situación en la que se encontraba el centro en el que trabajo, el IES 25 de abril de Alfafar, que está, digamos, en la zona cero de las inundaciones, es una de las zonas cero que han sido inundadas, pues quiero iros comentando en esta semana, en esta última semana, cómo han ido evolucionando las cosas y cómo se está organizando todo, cómo nos estamos organizando los centros, la Consellería de Educación, cómo nos estamos organizando para poder reiniciar las clases lo antes posible. En cualquier caso, sí que quiero explicar que esto no es ningún canal de comunicación oficial, yo no soy periodista, esto es un canal de YouTube de un profesor de FP cualquiera que se grada con el móvil y lo sube a su canal de YouTube, así es que es posible que la información que dé, pues a lo mejor pueda estar sesgada, sea incompleta, esté equivocada, etc. Vamos a ello. Bueno, voy a comenzar con las cifras que se han enviado en la tercera circular de la Consellería de Educación con respecto a cómo van a funcionar los centros educativos la semana que viene, es decir, la semana del 11 al 14 de noviembre. Voy a coger la chuleta, ¿vale?, porque he estado mirándolo y haciendo una especie de estadística, de resumen, pero no me lo sé de memoria. Tenemos 49 centros públicos de 15 poblaciones diferentes abrirán sus puertas ya el lunes 11 de noviembre. Esta semana, esta semana en la que termina ahora, hoy es el 8 de noviembre, esta semana que termina, han estado cerrados, bueno, muchos más de 49 centros, pero que 49 de los centros que han estado cerrados esta semana abrirán ya sus puertas el lunes que viene, el lunes 11 de noviembre. Hablamos de 15 poblaciones diferentes. Asimismo, 47 centros de 19 poblaciones distintas abrirán de forma progresiva entre el 11 y el 24 de noviembre. Estamos hablando de 47 centros que ahora mismo todavía no se puede entrar, pero que en 15 días o menos ya estarán listos para que entre el alumnado. Y luego tenemos los centros que se van a reubicar, ¿de acuerdo?, centros que todavía no es esperable que en las próximas dos semanas puedan abrirse las instalaciones, por tanto, se van a reubicar en otros centros formativos para que el alumnado no pierda las clases. No hagáis la suma de los centros totales porque algunos centros están repetidos, ¿vale?, porque en algunos centros, pues, hay zonas que se abrirán para ciertos niveles y otras que no para otros niveles y están relocalizados, ¿vale? Algunos centros pueden abrirse durante los próximos 15 días, por ejemplo, para el nivel de ESO, pero no para el nivel de formación profesional, ¿vale?, porque va a depender de si son los talleres o no los que están afectados, si se puede subir a las aulas, etcétera, ¿vale? Entonces, la suma total no es el número total de centros porque algunos centros pueden estar en varias listas a la vez. Tengo que comentar que esta reubicación no es nada sencilla. La situación es más compleja que cuando sucedió lo del encierro, ¿vale?, porque cuando nos encerraron, pues, pasamos todos a un modelo online, ¿vale? Y la preocupación que había es que había algunas familias que podían no tener ese acceso online. La situación en estas circunstancias que nos encontramos es bastante más dura, ¿vale?, porque cuando pasó lo del encierro no había habido ninguna devastación física. Aquí sí la ha habido. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de que hay familias que lo han perdido todo. Y por todo me refiero desde todas sus posiciones hasta también la pérdida de vidas humanas. En la zona cero, lo que nosotros hemos podido ver es que, bueno, no hay vehículos. Los vehículos están todos inutilizados, lo que quiere decir que la relocalización es compleja. Es compleja porque no hay vehículos para ir a otras zonas. Entonces, estamos hablando de que hay que poner un transporte hasta estos lugares. Pero eso tampoco es tan fácil, siempre. Porque han caído bastantes puentes, las carreteras, hay calles que están intransitables, hay carreteras que están en algunas zonas cortadas. Y además, los medios que tenemos, los medios que hay disponibles son limitados. Y eso quiere decir, evidentemente, pues, se está priorizando aquel alumnado más vulnerable, los más pequeños, y entonces, pues, se dispone de los medios que se disponen. La realidad es la que es y, pues, se prioriza aquello que es más urgente. Entonces, la relocalización es muy compleja. Nosotros, por ejemplo, en la parte de formación profesional, pues, hemos tenido que buscar un centro donde se pueda ir caminando, ¿de acuerdo? Pero, claro, esto es complejo porque los centros más cercanos están igualmente inundados, ¿vale? Entonces, no es nada fácil. No es nada fácil encontrar una buena solución, ¿vale? Bueno, pues, de estos centros, que hasta que ya se pueda acceder a ellos, van a ser relocalizados, tenemos las siguientes cifras. Tenemos tres escuelas infantiles, ¿vale?, de tres poblaciones, Saldaya, Alfa, Far y Mazanasa, catorce centros de primaria de nueve localidades diferentes, un centro de educación especial, dos centros de secundaria y nueve centros de formación profesional de siete poblaciones distintas, incluyendo un centro integrado. Yo no sé cuántos alumnos tienen estos centros, pero si hacemos grandes números, grosso modo, pues, si cogemos catorce centros de primaria más dos de secundaria, dieciséis centros, y ponemos, pues, grosso modo, que haya cuatrocientos alumnos en estos centros, ¿vale?, pues, estamos hablando de ahí cuatrocientos por diez son cuatro mil, sumemos un cincuenta por ciento más, estamos hablando de seis mil alumnos, ¿vale? Si además le sumamos los nueve centros de formación profesional, pues, igual estamos hablando de siete mil alumnos. Y, ojo, porque todas estas cifras que he dado son de centros públicos, ¿vale? Entonces, habría que incrementar aquí los centros concertados y privados. Esto, pues, no sé, pues, yo creo, ya os digo que esto no lo sé, no es un canal oficial, no tengo esa información, pero yo estimo que podemos estar hablando de diez mil alumnos relocalizados en otros centros. En otros centros que, pues, evidentemente, ya tienen su alumnado, ya tienen sus huecos ocupados. Imaginaos el esfuerzo tan enorme que se está realizando para poder hacer algo así, ¿de acuerdo? Pero es importante, es importante que ahora el alumnado pueda asistir. Aquí tengo que romper una lanza, al menos en lo que yo sé, a favor de la Dirección General de Formación Profesional. Nos consta que la Dirección General de Formación Profesional ha estado trabajando muy duro para realizar toda esta labor. Es, ya os digo, que es una labor titánica. Los centros hemos también, hemos estado trabajando mano a mano y hemos podido contactar de forma directa, por vía telefónica, con la directora general. Y, pues, todo esto ha ayudado mucho, ha ayudado mucho a que todo esto, pues, esté desarrollando con toda la celeridad que se puede desarrollar, dadas las enormes dificultades de las que estamos hablando, ¿vale? Porque eso hace que las cosas funcionen mejor y, además, pues, pues, ahí hay una humanidad que, la verdad es que se agradece y se agradece mucho. Pues, esta es más o menos la situación que tenemos. Como veis, pues, las cifras son, hablamos de mucho alumnado desplazado, de mucho alumnado que ha estado hasta ahora, pues, sin poder asistir a las clases. Entonces, no es sencillo establecer un modelo online, como ya os he comentado, porque, pues, faltan muchos medios, ¿vale? Hay muchas familias que lo han perdido todo, lo han perdido todo y eso, pues, dificulta muchísimo el poder ahora retomar las clases online, como sucedía cuando el encierro. Hay muchas zonas de la zona cero que todavía no poseen una conexión a internet adecuada. La situación es complicada y la verdad es que creo que, bueno, pues, estas cifras que os estamos diciendo, que son, que os estoy comentando, que son cifras muy grandes, ¿vale? Pero creo que es todo lo que se puede hacer hasta el momento y, bueno, pues, dadas las circunstancias, creo que está muy bien. Se están creando un montón de grupos, de voluntarios, de ayuda, para ir a limpiar centros, para ir a reparar cosas en los centros. La verdad es que, personalmente, tengo que dar las gracias a un montón de centros y empezar a nombrar. Seguro me voy a dejar alguno. La Cámara de Comercio, Sagrada Familia, Ciudad del Aprendiz, Almusa, FES. Es que hay muchísimos. O sea, me voy a dejar un montón de... Cayetanos en Perete, Elche. Y me estaré dejando a muchísima gente, y espero que nadie se lo tome a mal, pero es que se está volcando la gente a todos los niveles y es de agradecer. Es muy de agradecer. Editando el vídeo, también he visto que se me ha olvidado el CES Lope de Vega, de Córdoba. Y, bueno, se me olvidarán muchísimos, pero no me lo tengáis en cuenta, ya los iré nombrando. Y para acabar, pues, yo me gustaría decir una cosa que, bueno, espero que nadie se moleste y si alguien se molesta, pues lo siento. Pero es lo que siento. El día que Valencia se amaneció a la desgracia más grande de España en el último siglo, una persona en el Congreso de los Diputados dijo que los diputados no estaban para chicar agua. Y yo estoy de acuerdo. Ni los diputados ni los políticos están para chicar agua. Ni el pueblo tampoco. Para eso están las fuerzas especiales que tienen los estados para situaciones de emergencia. Que se pagan con los impuestos. ¿Vale? El pueblo tampoco está para ponerse a quitar el barro. El pueblo tampoco está para jugársela con lo que se pueda encontrar. El pueblo tampoco está para meter los pies en el barro e intentando reconectar la luz. El pueblo tampoco estamos para eso. Claro, si desde nuestros políticos no están para eso, que lo entiendo, pero tampoco están para enviar las fuerzas especiales, mi pregunta es que ¿para qué están? Bueno, hasta el próximo vídeo.